Para todas las reinas hermosas de los hogares, queremos desearles un feliz y bendecido día al lado de sus seres amados. Que esta época de aislamiento les permita y nos permita a todos nosotros estrechar lazos de amor con nuestros seres más queridos. De corazón, con el respeto y aprecio que ustedes se merecen, feliz Día de las Madres. Buenos días, madrecitas de la Escuela Ignacio Manuel Altamirano. Hoy, 10 de mayo de 2020, como siempre, estamos aquí alabándolas por todo lo que son y por lo que representan para cada uno de sus hijos y para cada uno de nosotros. No pudimos hacerles su baile, ni su show, ni su comida como cada año, pero estamos presentes con ustedes y ustedes han estado presentes con nosotros. Por ustedes y por aquellas que ya no están con nosotros, por todas las que han dado su vida y que se recuerdan cada día del año con veneración, es que hemos elegido este día, no como el único, sino como el principal día para agradecerles a ustedes por todo, por tener aliento y continuar cada día hacia adelante gracias a sus enseñanzas. Quédense en casa porque ustedes son principalmente las que están educando a sus hijos y las queremos a nosotros. Quédense en casa porque son el eje del hogar y cuando el ánimo decae, nadie se desmorona porque sabemos que ustedes están ahí. Están ahí siempre ustedes. Felicidades desde luego también a mis compañeras que son madres y que reparten su tiempo como todas ustedes entre el trabajo y el hogar. Por ser día de las madres, te venimos a cantar. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz el día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. De las estrellas del cielo, tengo que bajarte dos. Una es para saludarte y otra para decirte adiós. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de las madres, les venimos a cantar. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Y hoy por ser día de las madres, se las cantamos aquí. Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Muy buenas tardes tengan todas ustedes mamitas de la Escuela Ignacio Manuel Altamirano. Como hoy, es un día tan especial para ustedes. Les dedicamos con mucho cariño y amor las melodiosas mañanitas muy merecidas para ustedes. Porque sin ustedes nosotros no podríamos ser nada. Entonces, en este día, felicidades mamitas. Disfruten de sus pequeños, sonríen, abrácenos. Y muchas felicidades. Esperemos les hayan gustado. Con mucho cariño y amor.